qué tal mis estimados fans de Star Wars hoy vamos a ver una de las historias de la cantina de Mos Eisley referente a Saitor Kalfaz y a Hershet Kalfaz para comenzar se dice que ellos vienen son originarios del planeta Durktyl por mi parte pensé que eran hermanos porque llevan el mismo apellido Kalfaz pero no es así son primos y Saitor es del sexo femenino otra sorpresa para mí adicional en la cantina se dice que ella realmente era la guardaespaldas de su primo Hershet mientras que él pues se dedicaba al comercio de droides y nada más a eso se dedicaba él y ya es más versátil puesto que se dice que también enseñaba habilidades de batalla a quienes probaran ser dignos por otro lado ella también participó en la rebelión como exploradora y entrenadora de las fuerzas de la alianza ambos estuvieron presentes en la cantina de Mos Eisley cuando Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi entraron buscando a un piloto que los llevara a Alderaan ella se encontraba muy cerca de Nabron Leitz, Jerka Meag y Taquil por su parte Hershet se dio cuenta de la presencia de Citripio y trató de seguirlo pero lo perdió entre las calles de Mos Eisley espero les haya gustado esta breve historia no olviden darle pulgar arriba activar la campanita para notificaciones de nuevos vídeos y suscribirse a este canal si no lo han hecho nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe gracias